Cuando me besas y me haces el amor Ya no es lo mismo Cuando te alejas ya no extraño tu calor Ya no es lo mismo Ya se ha perdido en la rutina la ilusión Ya no es lo mismo Y en nuestros labios no hay delirio ni pasión Ya no es lo mismo Ya cuando siento palpitar tu corazón Ya no es lo mismo Ya no hay motivo para hablar entre los dos Ya no es lo mismo En nuestro lechido no hay locura, no hay pasión Y en nuestro techo no hay la misma comprensión Por más que quiero revivir aquel amor Ya no es lo mismo No te imaginas como busco una razón Para que vuelvas en mi desesperación Sé que es en vano porque sé que nuestro amor Ya no es lo mismo Ya en nuestro lechido no hay locura, no hay vacío Ya en nuestros techo no hay la misma comprensión Por más que quiero revivir aquel amor Ya no es lo mismo No te imaginas como busco una razón Para que vuelvas en mi desesperación Sé que es en vano porque sé que nuestro amor ya no es lo mismo Ya no es lo mismo